Las emociones, para poder trabajarlas, hay que ir profundamente a la raíz de ellas, es decir, a las creencias que las sustentan, esas creencias que son nuestra manera de mirar el mundo y que va a generar determinado tipo de pensamientos, muchas veces distorsionados, que son aquellos que nos generan las emociones. ¿Por qué? Una emoción viene a partir de una imagen o de un pensamiento determinado. Esta emoción luego se traduce en conducta. Bueno, este libro, si el otro cambiara, de Editorial Urano, tiene este nombre porque en general nosotros creemos que es el otro el que nos provoca la emoción y lo intentamos cambiar. En este libro trabajo las conductas, las emociones y las creencias. Bueno, en los pensamientos también, por supuesto. En cada uno de ellos es la emoción que produce. A veces reconocemos la emoción, a veces solo reconocemos la conducta. Nos damos cuenta una vez que lo hicimos. Uy, no me di cuenta. Bueno, hoy es un libro absolutamente recomendado. Está en librerías, pero también está en e-book. Y realmente yo voy a explicar cómo leerlo. No es para leer todo de una. Es para leer una emoción por vez o una conducta. La conducta, si elegimos comenzar por las conductas, que tal vez sean lo más manifiesto. De hecho, aparece en la primera parte del libro, habla de las conductas. Entonces, vemos la conducta, vamos hacia atrás, a qué emoción corresponde, a qué pensamiento y a qué creencia. Entonces, si seguimos ese recorrido con cada una y solo leemos una por vez, que están hechos con ejercicios, tienen ejercicios, tanto para mostrar qué provoca en el otro nuestra conducta. Muchas veces lo opuesto a lo que esperamos. Qué pasa con la emoción que tenemos, cómo controlar ejercicios, en general, gestálticos, conductuales. Y todo este libro, en realidad, se basa en una gran herramienta que es mindfulness. Bueno, que es la conciencia plena de lo que nos pasa. Yo voy a, cada día, a meterme con una conducta y hacer este recorrido para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja, porque hoy es fundamental en la interacción, porque está habiendo situaciones de violencia donde antes no había, bueno, y realmente situaciones muy, muy dolorosas que afectan a toda la familia. Así que vamos a empezar este ciclo.